Este jueves, Craig Peña se despide de Esto es Guerra en esta, su última entrevista. Además, Anjali Saga en El Paredón del Amor se confiesa. También, Sheila Rojas dice que cambió al pato y se luce con Tremendo Galán. Y en primicia, Patricio Parodi habla de su salidita con Flavia Laos en Boca de Todos. Buenas tardes, feliz jueves. Hoy tenemos un super programa en Boca de Todos al Rojo Vivo. Chicos. Carla Tarazona, señores, luego de la pausa. Carla Tarazona no se calla nada. Aponta todos sus misiles contra Cristian Domínguez. Y ella estará aquí en el programa luego de la pausa comercial. Ahí están los titulares, la cosa está que quema entre Carla y Cristian. Ya volvemos. Ay, no, me voy a mi casa. Qué miedo, voy a mi casa. ¡Epoca de Todos! ¡Ay, me quiero morir! ¡Hola, Rojo Vivo! ¡No! ¡El Parodi! ¡Oye, el más churro de esto es guerra! ¿Con quién? Bien acompañado. Con la quinceañera más solicitada de este país. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Qué pato! ¡Oye, el Parodi habló sobre este tema! ¡Sí! ¡Dios mío, Ricardo, cuéntanos más de Guapura! Aquí está, señores, ha sido Tendencia. Y quizá esta sea su última entrevista en el Perú. Grey Peña fue impulsado de Esto es Guerra, fue eliminado. ¡Paloma traicionó a las cobras! Esto lo vamos a tener hoy y lo vamos a hablar en el programa. Pero antes, hoy tenemos un superprograma, Grey. Mira lo que tenemos en boca de todos. A ver. Este jueves, Grey Peña se despide de Esto es Guerra en esta, su última entrevista. Además, Angie Arizaga en El Paredón del Amor se confiesa. También, Sheila Rojas dice que cambió al pato y se luce con Tremendo Galán. Y en primicia, Patricio Parodi habla de su salidita con Flavia Laos en Boca de Todos. Ya volvemos al Rojo Vivo en Boca de Todos. Se le vino la noche a Grey Peña. Señoras y señores, tal vez esta sea una de sus últimas entrevistas en nuestro país. ¿Cómo te sientes, Grey Peña? Bueno, en verdad un poco decepcionado, indignado, de verdad. O sea, nunca me imaginé que mi propio equipo, incluso Paloma que conozco desde hace tantos años, haría eso, ¿no? Indignado, decepcionado. Hoy, Grey Peña chapa y prende el televisor, Paloma, porque hoy te responde con todo, señores, más adelante. Entendemos a Grey, pero cámbiame esa carita, por favor, Grey. Empecemos con información. Hablemos de Patricio Parodi, porque lo dijo acá. Él siente debilidad por las rubias, y sí, había miraditas, guiñaditas y una atracción por Flavia Laos. ¡No! ¡Lo sabíamos! Así es, ahí va, Pai, adelante. ¡Lo sabíamos! Bueno, ¿cómo qué? O sea, ¿cómo qué, Campa? O sea, no van a sacar más que conversando, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. No estuvieron conversando, pero se nota que la pasaron recontra bien. Como lo evidencian estas fotografías, coincidentemente tomadas el mismo día que esta otra, el último domingo, donde vemos al pato con la misma ropa, almorzando con amigas en un conocido restaurante de la Costa Verde. En ese mismo lugar, justito estaba Flavia Laos, tomándose selfies con su pinky en Zorro Super. Como ya estaban empilados, toda la mancha decidió seguirla en un depa de Miraflores. Tantas saliditas entre Flavia y el pato, seguro terminarán dando sus frutos. Y es que no olvidemos que el click comenzó en el matri del chato Mario Hart. Te juro que en el matrimonio no bailamos. ¡No! Te juro que no bailamos. ¡No puede ser! Conmigo no bailó. La foto de esa... ¿Y después del matrimonio? Después, creo que sí. Ahora entendemos por qué tanto disfuerzo cada vez que se ven las caras en vivo. Está mirando, está mirando. ¡Estamos en el matri, ah! ¡Estamos en el matri! ¡Está mirando, está mirando! Oye, Flavia, se está sacando... ¡Ah, no! ¡Ya me dejó hablar! ¡Ya se fue nomás! ¡Ah, no! ¡Ay, todo que fía! ¡Ah, no! ¡Oye, qué rápido! Pero miren, Patricio, su vueltita... Claro, parece que Flavia estuviera bailando sola. Pero pía, Flavia tiene razón, porque ella sí baila, mira. Mira tú. O sea, que tú lo que haces aquí en el programa es una actuación. Sí, míralo. ¡Sí baila, pía! Ellos continúan diciendo que solo son patas, que salen a divertirse. No les importa que los vean juntos o que todo el mundo se gane con los likes que se paran dando en redes sociales. Eso, el pato ya lo tiene por descontado. Bueno, no, ¿cómo qué? O sea, ¿cómo qué campas? O sea, no me van a sacar más que conversando como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Bueno, solterito está él ahora. Quiere estarse divirtiendo, como es lo normal. Sale con sus amigas. Algunos lo pueden ver como pareja, otros como no. Yo quiero saber, ¿ustedes qué les parece? ¿Les gusta la parejita entre Flavia y Lau? A mí sí. ¿El pato? ¿Te gusta, Carlotita? A mí me parecen de verdad estos dos chicos guapos, jóvenes, no sé. Es más, Patricio y Flavio, yo pienso que deberían estar en la próxima temporada de BBQ. ¿Y qué papel le darías a Patricio? No sé, a él, como le dicen el pato, papel de pato. Y a él, por supuesto, un personaje de la rubia. La rubia guapa, eso sí, que se den besos en todo el programa. Me gusta. Para que chapen con libertad. Chicos, les voy a guardar la fiesta. Ay, qué raro. Qué raro. Parece ser un pato silvestre. ¿Por qué? Porque ayer un colega me ha comentado que hubo un evento corporativo y donde estuvieron varios herreros. Y llegó el pato, acompañado nada más y nada menos, no precisamente de Flavia, sino de Alejandra Baigorria. Y estuvo toda la noche con ella. Estoy mintiendo porque tengo entendido que tú estuviste ahí crepe. Voy a morir. ¿Llegó o no con Alejandra Baigorria el pato parodio? Bueno. ¿Miento? Yo lo único que te puedo decir es que sí llegaron juntos. Ah. Pero de ahí ya yo no sé más nada. Nada más. ¿Se fueron juntos también o no se fueron juntos? Eso sí, no sé. Y estuvieron juntos durante el evento, durante la reunión, riéndose, tomando algo quizás. Dime, ¿puedes creer? Pero es que no sé, no me fijé mucho, no lo vi mucho. Ah, ya tú llegaste, lo viste llegar y de pronto te quedaste ciego. Sí, me tapé los ojos. Un caballero ahí en el memorio. Pero estaba, estaba ella también, estaba Flavia ahí. Estaba Flavia y él llegó con Alejandra Baigorria. ¿Qué cosa para más estar? ¿Qué? ¿Cómo? Yo me acuerdo que le pregunté a Patricio en la noche y la si estaba saliendo con Alejandra o con Flavia. Me dijo que no. Bueno, tampoco te va a decir. No sé cómo negarlo evidente a veces, ¿no? Bueno, finalmente está soltero, ya sabremos. Si está saliendo con alguna de ellas, lo sabremos. Pero además, ojo, tranquilitos, porque Sheila tampoco es que esté en su casa o llorando las penas. No, 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 no. Ella ha salido con el galán más churro de América, el más cuero del mundo mundial. Porque en verdad se pasa de churro. Qué suerte la de Sheila Rojas. ¿Quieren verlo? Sí. Perdón, ¿quieres verlo? Ahí va. Sheila se encuentra en su mejor momento. A ella no le importan los rumores de un supuesto romance que estaría iniciando su ex Patricio Parodi y Flavia Laos. Y es que Sheila, después de dos años, estuvo nuevamente frente al churrísimo y papacito de William Levy, el actor cubano por el que todas sus pibes. Ella misma, cuando sube imágenes de la entrevista que le realizó para su programa, escribe en mayúsculas sexo. Se hacen un videíto juntos, haciendo caritas. William Levy llegó a Lima como imagen de una exclusiva marca de perfumes. Lo curioso es que Sheila ya conocía muy bien al cuerazo de William Levy. En abril de 2015, Sheila también lo entrevistó para Estás en Todas. En esa ocasión, al parecer tanta emoción por el cubano, causó los celos de Patricio Parodi. Y el niño no sabía que eras tan sacrificada para tu labor de periodista. Mira, con razón a las especulaciones que te peleaste, pues. ¡Oye, choca! Oye, choca, trabajo es trabajo. Como gastos son gastos, trabajo es trabajo. Pero bien que lo disfrutas, ¿no? A veces hay que sacrificar algunas cosas. No todo es tan fácil en la vida. Dos años después, vuelven a verse. Y la química es indudable. Unos pasitos de salsa al estilo cubano y clic. No cabe duda que Sheila la está pasando bien. Y hoy al bailar junto a William Levy, se convierte en la envidia de Moose. ¡Oh, Carlota! ¡Bien como ella, Carlota! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡No, no te mueras, Carlotita, aún no! Una persona tan churra, tan guapa, por el amor de Dios, ¿vos te has fijado en mí? ¡Oye, Levy! ¡Horroroso! ¡Me quédame a mí, por favor! ¡No puedes hacerme esto! ¡Me quiero matar, me quiero... ¡Carlota! ¿Qué pasa, Carlotita? No estamos en los lugares correctos, en los momentos correctos, Carlotita. Ya tendrás la oportunidad para conocerlo. Por favor. Tranquilízate, por favor. Oye, ¿saben qué? Hablemos del churro más churro desde nuestro país. Gracias. Ustedes saben que ayer el Christian Meyer se estuvo luciendo con esta chica guapa, con Alondra. ¿Dónde? ¿Dónde? En una alfombra roja, ¿no lo vieron? ¡Ay, los dos estaban, pero sensacionales! ¿Ustedes quieren verlo en sus casas? ¡Sí! Dos churros de revista, ¿quieren verlo? ¡Sí! Ahí está, Levy, por favor, no me dejes, Levy. No, por favor. ¡Mierda celada! Como ya es noticia nacional, la ojiverde Alondra García ya sin roche se anda bandereando al lado de su madurito galán, el zorro Christian Meyer. Sí, cheque usted cómo se ven los tórtolos en una alfombra roja que reciéncito nomás asistieron ahí en Estados Unidos. ¿Perdón? Sorry con Excuse Me, ¿dónde dejó la sonrisa amplia que siempre caracterizó a la modelo? ¡Cuánta seriedad, por Dios! Ni haciéndole cuchicuchi se le puede sacar una sonrisa a esta niña. Mmm, bueno, lo decimos porque siempre hemos visto a la ex de Pauline derramando gracia y dulzura en todas sus instantáneas. Bueno, más cuando andaba temblada de su guerrero. Fíjese usted cómo Alondra, tiempo atrás, cuando se estrenó la película de Pauline, ella deslumbró con todos sus encantos. Con sonrisitas por aquí, sonrisitas por acá y de yapa, miradita a su guerrero. Ay, eso sí era amor, porque a diferencia de cómo lo hemos visto al lado del zorro Meyer, bueno, cabello suelto, miradita, fija las cámaras, sin pelar los dientes, eso sí, y sin hacer ningún queco cariñoso. ¡Azú! ¡Que no se diga más! La diferencia salta a la vista. El amor que alguna vez existió entre Alito y Guerrero sí tenía ese brillo y magia de alegría y complicidad. A hoy por hoy con Meyer, bueno, pareciera que aún falta algo. ¿Qué será? Díganme ustedes, díganme ustedes, si no son una bella pareja, se les ve pero hermosos. Oye, eso para mí es una portada de una revista de People, definitivamente. En la alforma roja, ella feliz de la... Ella qué hermosa es, ¿no? Bella, bella. Cada vez estás más vieja y más inocente todavía, Carlota. ¿Por qué? Si tú ves en la nota y en el contraste de las fotos, cuando Bella Alondra sale con Paolo Guerrero, sale sonriendo feliz. Cuando salen estas imágenes, ahí la tienes, mira el monito. Está como molesto. Cuando la ves con Christian Meyer, la veo como perdida. Ay, Rondón. Otra vez el pincha globo. Rondón, lo que pasa es que tú no sabes. Fotocar que parece. Cuando las modelos, las actrices, las cantantes van a la alfombra roja, no sonríen. Le acabo de preguntar a Majito. Lo que pasa, Jorge. Porque tienen que salir sexys. Se ponen en pose, pues no. Ricardo, el Rondón nunca ha ido a una entrega de un Oscar. Lo que pasa, Rondón, ellas conocen su mejor perfil, su mejor pose para estas ocasiones. A veces pueden mostrar la sonrisa, otras veces no. A ver, querida Maju. Pero tú me dices, claro, no estaba tan brillante porque aquí en la alfombra roja, que fue en Perú, estaba con Paolo. Bueno, acá todos la conocemos, pero ahí era otra alfombra roja. Exacto. Querida Maju, a mí tú me extrañas, ¿ah? Tú que eres una mujer que ha estado en las pasarelas más importantes del orbe. Miss Mundo 2004. Cuidado con lo que digas. Sepas o no puedas entender que este tipo de fotografías, sobre todo para la socialité, donde hay miles y miles de cámaras, una dama y una mujer que además está con un hombre tan cotizado como Cristian Miri, tendría que poner, ¡eh! Su mejor sonrisa. ¡No, no, no! Y no lo está poniendo. Parece una foto carnet. Parece una foto carnet. Yo sí vi una foto con sonrisa, pero claro, otras están distintas. Mira el contraste con Paolo y con Cristian. Pero con Paolo no tienes fotos en una alfombra roja como esta. Lo que estás viendo en estos momentos con Bruno Pinasco es un video. O sea que en alfombra roja hay que estar serio. Para ti en alfombra roja hay que estar serio. Es una posición. Se pone de esta manera. ¡Ay, qué sabrá el burro del Fajores! No, no. Qué inocentes son estas criaturas de Dios. Alondra está nerviosa. Está tensa. La presión la invade. Entonces no es fácil sonreír. Ahora, esa foto, el vestido de Alondra me hace, me la prefira más como una quinceañera. No se ve cómoda. Yo no la veo cómoda ahí. Yo tampoco la veo cómoda. La veo más cómoda con Paolo. Claro, Cristian se le ve pues un hombre ya de peso grande y parece que por el vestuario a Londra que estuviera llevando a su hija a su fiesta de promoción. No, 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 no. Escucha un minutito, cabeza clava. Escúchame, tú no puedes estar ofendido a ser una persona que es mayor y sobre todo que es menor que tú, pero mayor de edad, pero sin embargo se le ve guapa el churro y ella está así regia. No, dame el favor, achícate la mitra, oye. ¿Sabes qué pasa, Carlotita? Yo te voy a decir. ¿Sabes cómo se llama eso nuevamente? Envidia. Envidia. Envidia, le gustaría ser así churro como Cristian y te dé una flaca así de regia como a Londra. Bueno, dejemos por favor a Londra y vamos a conversar con nuestro invitado, Grey Peña, señores, que probablemente esta pueda ser una de sus últimas entrevistas en nuestro país porque no sabemos cuál es su situación, que no es nada fácil. Pero vamos a ir por partes, Grey, y vamos a ver con el momento más horrible que has tenido en Esto es Guerra, cuando Paloma Fiusa de Taquitua te sacó de carrera, compadre, y te eliminó. Ahí está. Ahora sí va a hablar, ¿no? Porque tú te hablas. El tribunal estaba decidido a cumplir su cometido. Al terminar el programa, un guerrero sí o sí dejaría el reality. Facundo y Crespeña estaban en la cuerda floja. Su futuro quedó en manos de sus compañeros una vez más. Vamos, señorita, por favor. Los equipos votaron, Leones y Cobras apoyaron a sus respectivos sentenciados. Para. Sí, volteamos. Va de frente. No, ni un segundo. El rostro de incertidumbre de Paloma lo dijo todo. Fueron minutos interminables para la guerrera. Finalmente escogió salvar a su amado Facundo. Vamos, vamos, de frente, Paloma, vamos. Vamos, señorita Paloma. ¿Para quién es el voto? Peña se despidió del reality. Con sentidas palabras, el guerrero agradeció el apoyo de sus seguidores. Bueno, nada, agradecer primero a la producción. Agradecer a todo el público que me ha apoyado increíblemente de Perú. Y bueno, quiero decirles que pase lo que pase de aquí en adelante, no sé qué va a pasar. Y si me toca irme a otro lado, quiero que sepan que siempre hablaré de Perú como un gran lugar. Gracias, Craig, de verdad. Qué lindo, Craig. Ojalá, ojalá nos sigas acompañando. Y este programa va a ser siempre tu casa. Así es. Los peruanos te queremos mucho. No fue uno, señores, fueron dos. Dos veces, Craig, que te elimina Paloma. ¿Traicionado? ¿Cómo te sientes? Claro, obviamente eso fue lo que más me molestó. Porque si te dan una segunda oportunidad, ya debiste haber pensado y dicho, bueno, ya boté con el corazón. Sé que no era la mejor opción para el equipo. En la segunda voy a hacer algo mejor, ¿no? No, y la gente no sé si se enteró de esto. Porque esto no es una simple eliminación. Esta es una eliminación de por vida. Vale decir, no vas a volver nunca más a esto es guerra. ¿Te duele o no te duele esto? No, claro. Sobre todo por eso. Y eso, bueno, eso es lo que dijo el tribunal, ¿no? En ese momento. Ojalá que cambie. Pero esa es la decisión, ¿no? Es una... El que se va no vuelve más. Y eso es lo que tenía que pensar bien Paloma, ¿no? ¿Nunca más vas a estar en esto es guerra? ¿Qué? Mucha gente no solamente piensa eso, sino que también está la posibilidad de que no regreses y te vayas del país. ¿Se te ha venido la noche, crees? ¿Sientes que todo esto te destruye, te lastima? Bueno, obviamente es una situación bien fuerte, bien complicada, porque se juntan muchas cosas, ¿no? Mi situación, bueno, ya todo el mundo la sabe, la estoy llevando de la mejor manera. Y intento no hablar ni decir nada de eso, pero en lo del programa, obviamente esperé un poco más, ¿no? ¿En algún momento imaginaste que Corina Rivadeneira podría salvarte y darte su voto o esa esperanza no está en ti? Lo que pasa es que ahí hay un tema complicado, ¿no? Porque ella obviamente, si vota por mí, se metería en un gran problema. ¿Ah, sí? Sí, y todos sabemos con quién. ¿Con Mario? Sí, claro. Él se morir, creo que renuncia por segunda vez. Ah, pero igual tú le mandaste a su chiquita, vamos a ver el video, por eso me llamó la atención, a ver. Pero esa era para Paloma. Ah, ahí está, para Paloma. Mándame el videíto, hijito, por favor, para entender la nota. Por favor, señor. Espérate que están descansando allá arriba. A Paloma, a Facundo, los sentimientos cambian si no mira hacia atrás. Incluso lo puedes ver en ese mismo caso. O sea, yo conozco a Paloma. Ajá. Muchos años cuando Facundo ni siquiera se le pasaba por la cabeza venir a Perú. Lo ninguno encima. Bueno, ahí en ese momento de la eliminación se notaba que estabas por quebrarte, no sé. Se ve que te contienes un poco y me imagino que luego ya pasó en un momento más privado lo que tenía que pasar. Pero tus amigos opinaron, tus ex compañeros opinaron sobre esta eliminación. ¿Qué dijeron sobre ello? Acá vamos a verlo. ¡Paloma, vamos! ¡Vamos, señorita Paloma! ¿Para quién es el voto? ¡Que el voto es para! ¡Para! ¡El voto Gonzalo! Gran guerrero, carismático. Yo creo que se ganó un buen lugar. Sí, sí, ganó un lugar acá en el CGR. No dio pena, no dio pena al final, porque ya va a estar de tiempo acá. Yo creo que siempre es triste cuando uno de ellos se va, ¿no? Pero nada, esperemos que puedan volver varios de los que se miden. En este par de meses, afiancé más mi relación con él que en los dos años que puedo ver están conmigo. La verdad que se siente la ausencia. Da bastante pena. Yo me imagino que se ganó un lugar aquí y que se da la oportunidad poder regresar. No se extraña, cree que es un buen competidor, es un joder, le ganaba todo a Facundo. Además, definitivamente era más gracioso que Facundo. Me dio mucha pena, la verdad. Creo que para mí es un tipazo, es una persona increíble y se ha ganado su puesto acá, ¿no? Me da muchísima, muchísima pena que se haya ido. Realmente era uno de los pocos que no se quejaba cuando le tiran los baldes de pintura, de lo que sea, ¿no? Creo que otros chicos sí ponen peros, pero él no. Ahora va a faltar la chispa, pues, no, no. Pili, Mili, se queda Pili y la Mili se fue. No me hagas acordar. No debieron haberlo eliminado. Facundo, creo que son los máximos. Aparte le dan como que una chispa al programa muy buena y una buena vibra, no sé. No debieron. Hermano, Greg se nos fue. ¿Que se murió? Greg se nos fue, es un tarado. La verdad que sí, una pena que Greg haya tenido que dejar el programa. Él sabe todo lo que leemos aquí en el programa. Lo lindo fue que dijo que donde él vaya siempre va a hablar bien del Perú. A uno como peruano lo llena de orgullo de saber que hemos tratado bien a una persona que viene del extranjero y una persona que se va a llevar el mejor de los recuerdos. Le mando un gran abrazo, Greg, sabes todo lo que te estimo. Y te queremos aquí en Nuestra Guerra y para siempre va a ser tu casa. Ay, qué bueno que lo quiero, que lo siento muchísimo. Y que yo estoy segurísima que por su carisma, por su calidad de persona y por su profesionalismo va a regresar al programa. Ese es el cariño, ese es el apoyo de tus compañeros. Lindas palabras de parte de ellos. Pero luego que terminó esa dura eliminación, se apagaron las cámaras, todo el mundo iba a su casa. ¿Quién te prestó, se acercó a ti y te dio su apoyo? Bueno, creo que con los que más tengo cercanía, que son los que están en mi camerín conmigo, que por más rivalidad que haya, Facundo y Nicola, son los más cercanos que tengo. Ellos conversaron contigo. Sí, ellos fueron los que me escribieron y que no están de acuerdo, ¿no? O sea, incluso gente de otro equipo. Bueno, 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 disculpen. ¿Qué pasó? O sea, aquí siempre me meto en todo. Yo y cuya. Lo que pasa es que tengo una encomienda para ti, un delivery en realidad. Uy, qué rico, qué lo has creído. Espera, que voy a traer los cubiertos. Un lomo saltado. Más bien, Craig, guárdame un poquito, pues. Mira, papito, lindo. Aquí está, este es un lomito saltado. ¿Pero quién mandó de todo esto? ¿Quién te ha mandado este delivery? La persona que más te quiere en el planeta Tierra. Ahí vas. Tú solamente di gracias nomás. Gracias, gracias. Gracias, señora. Gracias, señora, di. Gracias, señora. Zahilé Ceballos, mamá de Creipneña. Hola. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, bien. Estoy triste porque sé que estás triste. Pero, bueno. Tú eres fuerte, tú eres un buen muchacho, eres un guerrero y sé que vas a salir adelante. ¿Ok? Así que fuerza, tú has dado mucho, has dado lo mejor de ti. Yo sé que la gente te admira, te quiere y te respeta. Pero has sido muy bueno contigo. Y, bueno, que sea lo que Dios quiera, está en las manos de Dios. Sigue adelante. Y, bueno, diste lo mejor de ti. Dios sabrá que es lo que más te conviene. Te amo mucho, te extraño. Estoy muy orgullosa de ti, cómo te has conducido, cómo has manejado las diferentes dificultades que se te han presentado. Y, bueno, y no. Salí. Confío en ti 100% de que vas a salir adelante. ¿Ok? Zahilé, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. Qué difícil, qué complicado es la distancia. Y más aún, si su hijo está en un país que no es el suyo, ¿no? Con nuevos amigos, con nuevos compañeros. ¿Cuánto le extraña? Porque ahora se encuentra en una situación muy difícil. Claro, y uno como madre no siente. Yo sé que él está triste y yo estoy triste. Entiendo esa tristeza y más aún cuando usted quiere darle todo ese amor y abrazarlo y darle un beso. ¿Qué mensaje clave le daría a su hijo para que no se desanime y siga adelante? Bueno, que él es fuerte. Como te lo dije, él es un guerrero. Un muchacho muy bueno, de nobles sentimientos. Un caballero ante todo. Porque lo ha demostrado que se ha comportado como un caballero. Aunque han querido llevarlo al margen, pero él siempre ha mantenido su compostura, su comportamiento, su formación como caballero. Y él se ha dado a respetar. La gente en Perú sabe quién es Crey y lo quiere. Como ustedes lo ven, es él. Él es un espejo. Entonces yo tengo una fe que él tiene mucha fortaleza y que en nombre de Dios todo va a salir bien. Y va a ser lo que él más le compensa. Nos ha encantado conocerlo. Y como usted dijo, una persona de buenos sentimientos. Y con respecto a tus lindos sentimientos, se acerca el Día de la Madre este domingo. ¿Qué le dirías a tu mamita? Bueno, es difícil hablar cuando tienes algo aquí, ¿no? Es un hilo. Decirle que las cosas a veces son difíciles, pero si yo estoy aquí es por algo. Y para algún día poder estar todos juntos, ¿no? Todos juntos en familia y poder estar así muchos años, ¿no? Esa es mi meta, llegar a conseguir esa estabilidad que no tenía en Venezuela y por la que nos tuvimos que separar. No solo de ti, sino de mi papá y de todos los demás. Pero espero que en algún momento podamos estar todos juntos como una familia normal, ¿no? Y que te quiero mucho y que eres la mejor mamá de todo el mundo. Y este Día de la Madre tampoco voy a poder estar contigo por otra nueva situación. Pero quiero que sepas que yo estoy aquí solo luchando y haciéndolo mejor, no solo para mí, sino para ustedes. Y bueno... Precisamente porque en estos momentos, cuando uno necesita a esa persona al costado, es cuando más quieres hablar con ella, ¿no? La familia siempre va a estar ahí, ¿cree? En esos momentos, cuando te sientes bien abajo y necesitas levantarte rápido, la familia nunca te va a olvidar. Siempre va a estar ahí contigo y tu madre, ya la has escuchado. Y quiero aprovechar en justo dar un mensaje a todas esas personas que están a lo venezolanos, especialmente, que están viviendo un momento de represión y que están muy lejos de todos sus familiares, que están buscando un lugar donde surgir, cómo levantarse, cómo sacar adelante a su familia, cómo conseguir tener un sustento económico y buscar e ir a otro país. A todas las venezolanas, a todas estas mujeres que están ahora viviendo en nuestro país, no pierdan las esperanzas. Un feliz Día de la Madre, que sigan recibiendo todo ese amor de parte y cariño de todos los peruanos. Amén. Y sigan rezando por Venezuela, por favor. Sí. Y lo otro que quería decir también era que yo intento siempre ser fuerte porque sé los problemas que está pasando ella como venezolana y como mamá también y por eso siempre intento ante mi familia mantenerme con una posición de que todo está bien, ¿no? Por más de que estén pasando muchas cosas atrás, yo solo aquí intento mantenerme y mi mamá me llama y me dice, ¿cómo está todo? Y yo siempre, no, todo está muy bien. No quieres darle preocupaciones a la mamita. Sí, porque para qué sumarle más preocupaciones, ¿no? Si yo lo que tengo que darle es noticias, buenas noticias o noticias felices, ¿no? Eso es lo que intento yo siempre hacer con ella. Sobre todo que es muy sensible también. Y al abuelito que está en Venezuela. Sí, mis abuelos están en Venezuela. Y es difícil porque incluso tengo una bisabuela que ya no puede viajar, ¿no? Ya no puede salir de Venezuela por temas médicos. Bueno, pero el amor está ahí y siempre hay que buscar ese momento porque no hay mejor momento que dedicarle ese cariño a los familiares, ¿no? La distancia yo sé que quizás es una desventaja, pero dedicarle ese cariño, decirle cuánto lo amas, cuánto quisieras estar con ellos, nunca hay que olvidarse de eso. Señora, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Le mandamos un beso y acá a su hijo también lo queremos bastante. Gracias a ustedes por querer tanto a mi hijo y darle la oportunidad. Quería comentarle algo. Aunque él no me lo diga, uno como madre tiene un sexto sentido y uno sabe cuándo su hijo lo necesita en el corazón. Te amo, hijo. Qué hermosa. Y adelante, fuerza y fe. Saile Ceballos, lindas palabras de tu mamita. Gracias. Un beso. Gracias, Crey Peña. A levantar entonces esos ánimos. ¿Puedo despedirme también? Sí, por supuesto. Bueno, mamá, bendición. Un beso. Te amo yo también. Y bueno, tú ya sabes que yo voy a hacer lo mejor. Siempre voy a hacer lo mejor. Y con las cosas que me enseñaste tú, sobre todo los valores, que es lo más importante que puede tener una persona. Y eso te lo debo a ti y a otras personas de mi familia. Ella está muy orgullosa de ti. Gracias, Craig. Gracias, Aile. Lindas palabras. Carlota, ¿qué más tenemos? Lindas palabras porque se dieron cuenta ustedes en sus hogares. Craig y su mamá lejos. Totalmente lejos. Él en Perú y su mamá en Venezuela. Y sin embargo, le mando un mensaje de amor. Ustedes en sus casas. Ah, ¿qué hacen con su mamita? Vaya usted a buscar a su mamá. Abrásela, béssela y dígale, mamá, te amo. No le dice, mamá, te quiero. Mamá, te amo. Y ustedes saben quién eligieron a su mamita, te amo, te quiero mucho. ¿Quién? ¿Quién? Los guerreritos. Quieren verlo ustedes con mucho amor para el Día de las Madres. ¡Feliz día, mamá! También te amo. Madre querida, madre adorada. En este tu día, prepárami una empanada. ¡Qué mal, ya esta gente! Falta muy poco por el Día de la Madre y llegamos aquí a Esto es Guerra con nuestro recitómetro. Para que nuestros guerreros le dediquen un poemita a su madre, querida. ¡Échale, pues! Papi, ¿te acuerdas con esa frase que tu mamá siempre te perseguía y a correazos? Cuando estaba molesta era, cuento a tres y llevo a una. Que era correa, sandalia, escoba. Lo que esté a la mano. Y son punteras. Todo. Sí, 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 sí. Y a la cabeza le dan. ¡Ja, su pucho! Por eso quedó así el pobre hombre. Tu poemita para que te lance. ¡Lúcete, pobre! Lo tengo, lo tengo. Ya lo tengo practicado. Vamos a ver. Qué azul es el cielo. Qué blanca es la arena. Qué linda es mi madre. Tan dulce y tan buena. Un besito para todas las madres del Perú. Y bueno, que pasen un día súper especial porque ustedes se lo merecen. Aquí en el recitó, Metrolilla, suéltate un poemito. Yo sé que tú sabes uno. Mamita querida, madre de mi corazón, hoy es tu día, quiero darte mi amor. ¡Oh! Un beso, chiamo. Hermana, se viene el Día de la Madre. Yo me acuerdo que Mami Cati siempre ha sido muy estricta una frase que te acuerdas de ella. Mira, la primera es el contacto visual que ella tenía conmigo. ¡Uy, no! Esto era como... La del exorcista con que la atrapó. ¡Cállate! Y la otra era esta. Ese era... ¡Vete a tu cuarto! Entonces tú... ¡Vamos a mi cuarto! Hermana, pero para contentar a tu madre, o sea, para ver la Happy Happy en su día, me imagino que tú bailabas, actuabas ahí en el polo. Obviamente, todas las actuaciones yo estaba primerita. Pero tu poemita también te lanzabas. ¡Por favor! El poema de Michelle. Soy... Del cielo cayó un botón, del botón brota una flor, por eso mamá te llevo en mi corazón. ¡Oh! Mami, ¿te acuerdas esa frase típica que tu mami te decía cada vez que, no sé, se asaba contigo? ¿Lo puedo decir? Dale, dale. Come tu comida, mi... Y en esa... Cuando tú eras así niñita, en el colegio, ¿Le dedicabas un poemita y la recitabas? Sí, a ver. Yo quiero a mi madre porque ella me ama. Ella es el fuego que enciende mi llama. ¡Ah! Un saludo, bueno, para todas las mamis del Perú. De verdad, que un beso enorme a todas esas madres luchadoras, emprendedoras, porque no hay trabajo más difícil que ser madre. Mami, tú, una frase que recuerde tu madre, que siempre te repite, hijita, por aquí, esto. ¡Ah! Está graciosita. Ahorita me saco las sandalias. Y son punteras las mamás, salen chulas. De ahí, de lejos, de lejos. Angie se va a soltar con su poema para la madre. Madre querida, eres mi amor. Toma esta flor del corazón. Eres la más bella de mi jardín. Hoy te deseo que seas feliz. ¡Madre mía! ¿Tú recuerdas una frase con la que te ha criado tu madre, la mami Fabiola, que te ha dicho, hijito, por favor? Ese cuando estás, muchacho del demonio. Tengo la precisa. ¡No! Puedes llegar tarde. Puedes salir con tus amigos. Puedes ir a jorgear. Puedes hacer lo que quieras, pero me traes mi tapa ermita. Pero yo, no sé, tú en el cole eras de decirle un poemita, me imagino. Tú con ese verbo fluido que tienes para hablar. Oh, madre mía, eres mi luz. No. Eres mi sol. No. Eres la llave de mi corazón. ¡No! Ya, ya, ¿qué más, güey? Me voy, me voy. Ya, 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 ya. Nicola, se viene el día de tu mami una frase que te acuerdes de tu mami, que siempre te la repetí a día y noche. Hijo, esto no es un hotel para que vengas a la hora que yo la gane con la gente que tú quieras y con tantas chicas. No, eso era chica no. No, eso era a los 16 años. Pero para que sea así y se ponga de buen humor, ¿tú imaginas que en su día le recitabas un poemita o bailabas en la actuación? Un poema, un poema tengo. ¿Un poemita? Sí, ya, poemita, poemita. Del cielo cayó una roce. Ah. Yo pensé que era mi madre, pero eras tú. Por Dios, pero qué bonito. Ya ves, se dan cuenta, chicos, así se saluda la mamita en su día. Claro que sí, mamita, te amo, la mejor mamá. Mañana le decimos que mañana también. El domingo también. Quiero contarles que la previa la está rompiendo. No, 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 no. Sí, el programa más visto del domingo. Bueno, ¿saben quién? ¿Saben quién es la conductora exitosa el domingo junto con mi Orderique? Una, dos, tres. ¡Angie Arizaga! ¡Angie Arizaga! Ahí está, ahí está. Angicita, ella encanta, divierte en la previa, cada vez avanzando, cada vez nos sorprende. Así es, la verdad que muy agradecida con el público. Somos el número uno los domingos, a veces es Orderique, la previa, no se pueden perder todos los domingos a las 7 y media de la noche. Y quiere ver cómo la rompe Angie, aquí adelante, vamos. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar. Su chispa, belleza y picardía nos envuelve cada domingo. Algarizaga se ha convertido en la reina de Ébano, que pone el toque de humor femenino a la previa. Angicita, 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 Angicita. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Al lado de Juan Carlos Orderique, Angicita ha demostrado su gran versatilidad en su debut como conductora de este espacio. Primero como reportera con divertidas entrevistas. Amigos y amigas, les saluda a Michegui. Esto es Guerra. Vamos a presentar a una de las grandes. Ella actúa en una novela, Pronto en Hollywood. Todavía tengo tres horas. Señoras y señores, con ustedes, Angie, el Iseaga. Buena, buena. Buena presentada, la verdad. Y todo lo que he dicho es cierto. ¿Por qué Michegui se demora tanto? Sabemos que eras tú. Y luego con hilarantes parodias y musicales como el del pegajoso Despacito. No cabe duda que la previa es el espacio ideal para que Angie derroche todo su talento. Suave, suavecito. Lo mamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Así que olvides tu apellido. Ay, a mí también me encantan las parodias. Angie, tienes que cerrar cada domingo, a no desfaltar. Yo la verdad que me divierto un montón. Eso es lo que queremos siempre mostrar en la previa. Ese sello de hacer un musical todos los domingos. Este, por ejemplo, este domingo tenemos un musical especial por el Día de las Madres. ¡Ah, caramba! ¡Claro! Oye, Maguito. Lo esperamos entonces. Sí, Ricardo. Las redes están pidiendo ahorita, chicos, que Angie baile despacito. Es verdad. Es verdad. Esta vez no es idea, Ricardo. Esta vez es verdad. La verdad es que Angie, son las redes tus fans, quieren verte bailar. Y por supuesto, Lutir Regia como sea. Renato Jesús, sube el volumen para que baile despacito. Angie, mi saga, no estoy pintada aquí. Época de todos. Yo la sigo, yo la sigo. Quiero respirar tu juego despacito. ¿Pero cómo da de llanto o cómo qué? Que no te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Así como ella baila bien, mire por favor el video que hizo Angie de esta canción, Despacito, en la previa. Apoteósico. ¡Ay! ¡Fansi! ¡Digua! Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. ¡Digua! Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es bandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Palacito a palacito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Que te enseñes a mi boca. Los lugares favoritos. Tu favorito, favorito. Palacito a palacito, suave, suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. Palacito a palacito, suavecito. Palacito a palacito, suavecito. Si te olvides tu apellido. Te iguales. Lo máximo, Juan Carlos y Angie. Me encantan, me encantan todas sus parodias. Ahora sí, Angie también es una empresaria y nos va a mostrar la línea de jeans. Así es. Bueno, he venido aquí también a traer la última colección de Young Kids by Angie Arizaga. Chicas, pueden ir modelando. Tenemos también overoles con todo el estilo rasgado. No se olviden que pueden visitarnos en la galería El Paraíso, sexto piso Young Kids by Angie Arizaga. Y también estamos en la galería El Encanto. También tenemos, como ya saben, los chalequitos que son para todo el año y los jeans estampados que están muy de moda con las rosetas al costado. Tenemos a la cintura, la cadera. Nuestro siguiente modelo tiene una casaca con capucha que ya está para el cambio de temporada de otoño. Y los jeans en todos los colores, chicas, y en todas las tallas. Ya tenemos hasta la talla 34. ¿Cuánto cuesta, Angie? Uy, hay de todos los precios. Y ahorita estamos en oferta por el Día de la Madre. Qué bueno, eso quería saber. Así es, el sábado estamos con ofertas de dos por uno, precios de remate, porque para la mamita, para un regalo súper lindo. Para ti también te tengo un regalo. Aprovechen las ofertas. Gracias, Angie. Por favor, vamos ahora modelando, Angie, porque tú también luces este jean de Young Kids by Angie Arizaga. Ahí está, linda, la negrita. En la galería El Paraíso. Me encanta 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 la galería El Paraíso. Guapísima, Angie, como siempre, magito Angie. No se muevan, Angie. Yo quiero preguntarte una cosa. Dios. ¿Tú y Michelle son amigas? Perdón, ¿qué? ¿Tú y Michelle, soy Fer, son amigas? Somos patazas, obviamente. ¡Ah, son patazas! Bueno, pues te cuento que tu pataza te quiere poner a prueba. ¿Qué pasa? Ah, si quieres ver lo que dice. A ver. Acá te lo mostramos, señor director. Qué lejos. Negrita linda, yo te veo muy bien en la previa, con jorderique, siendo famosísima conductora, pero yo creo que con mamá de casa no pasa nada. Yo apuesto que no sabes ni preparar ceviche porque no sabes cortar una cebolla. ¡Oh! ¡Horror! No puede picar cebolla. ¿Cómo es eso, yo? Imagínate que supuestamente tu mejor a mí te dice que no sabes ni siquiera picar cebolla. Imagínate, hijita. Pero hay que preguntarle, pues, Carlotita. ¿Allí sabes o no? Ay, me vas a ver, me vas a ver en acción. Ahí está, preparada, preparada. Voy a intentarlo, pero se me va a correr el maquillaje. Voy a llorar. No, por favor. Tú tranquila, tú tranquila. Te pasaron tus sitios. En 30 segundos, ¿ah? Tienes que picar. Palito cuadradito. Ah, cebolla, allá, como para ceviche. Juliana, Juliana. Juliana, Juliana. Juliana, me sé la de María, nomás, pero... No importa, pero si no, yo también me sé la de Dora. Dale. A ver. Tres, dos, uno. ¡Bam! Tienes que demostrar tus raíces, de verdad, porque las raíces chinchanas, obviamente, cocinas muy ricos. Eso. ¿Cómo se prepara la sopa seca? No sé si esa es Juliana. No. ¿Qué es así? Oye, sí. Va bien, va bien. Cuidado. No, está para escabeche, ¿ah? O para el lomo saltado, carlatita. Está para construcción, para construcción. ¡Ah! Ahí va, ahí va. Ahí está, mío. ¿Cuánto tiempo le queda, por favor? Vamos, Angie. No, Angie, creo que hay que darte unas clasecitas de cómo picar cebolla. Ya va más rápido. Ah, ahí está, ahí está. Así es, así es, así es. Así es, Juliana, así es Juliana. La uña se va a cortar ahorita, la uña. Hay que enseñarle. Primero se pasa por encimita y se hace como una florcita con la cebolla y después lo picas al cuadradito, claro. Así me enseñaron en el colegio. Ya está, ya está, ya está, ya está. Yo solo, no, 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 no lo vais a poner en ningún lado. Oye, hay que, está aprobado, pienso yo. Señores, señores, en sus hogares, véngase para acá, por favor. Pero no se moleste, señor productor. Mire lo grueso. No pasa nada. No, sí, pues ahí estamos acá. Listo, ya está. No. Eso es para escabeche bajo porque tú en realidad tampoco se decían que la cebolla. ¿Yo por qué? Porque has dicho tú que está bueno. Así que, señores y señores, a partir de ahorita, Maju tiene 30 segundos para hacer. Ahora. Para poder picar y la cebolla a lo tipo Juliana. Mira, mira, tiene su estilo. Es una gran ama de casa. Mira el estilazo de Maju. Tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Ah, no, señor! ¡Ah, la conoce! ¡Gracias, Maju! Esta es otra cosa. Ah, tuvimos con cachitos y un cuadradito, creo. Ahora, si quieres, si quieres que hacéle un cuadrito, se lo hago así. Mira, mira cómo pica, mira. ¡Horrible! Ya, dame una oportunidad más. Ya vi, ya vi. ¡Listo! Ya vi, ya vi, ya vi. Oye, perdón, perdón. ¡Páramos, páramos, páramos, páramos! ¡Es puré de cebolla! ¡Páramos, páramos, páramos! No. Ese, ese señora, mírelo, mírelo. ¿Cómo así? Ese pachorito a la chalaca. Ese pachorito a la chalaca. Ese pachorito a la chalaca. ¡Puré de cebolla! No seas abusiva. A ver, a ver, Carlotita, Carlotita. ¡Páramos, páramos! ¡Páramos, páramos! ¡Páramos! ¡Ay, Gigi! ¡A ver otra! ¡Me reyó mucho! Esta no es el único reto, no es la única denuncia que han hecho contra ti. ¿Hay más o más? Porque en Cachaza, sí hay más. ¿Hay más? Cachaza, también tu amiga, tu pataza del alba. ¡Ay, ay, ay! Mira lo que te propone. ¡Chica, chica, chica! ¡Qué vergüenza! ¡Bengi, tú para la cocina! Mira, amiga, ya te he visto y sé que cero a la izquierda. O sea, no, no funciona. Pero me han dicho que en tu casa todas las sartenes están quemadas. ¿Sabrás freír un huevo? ¿Cómo pues no vas a freír un huevo? ¡Pámonos! ¡A mí eso te pasa! Escúchame, herita linda. No me hagas pasar, Roche. Mira que yo en la previa te veo todos los domingos. Se quita la cáscara, ¿no? Exacto, sí, claro. ¡Listo, ya está! Ahora sí, ¿lo tienes listo? A ver, pero ¿cómo quieren? ¿La yema reventada o sin reventar? No, huevito a la inglesa. A la francesa, a la italiana. ¡A la francesa! ¡A la francesa! Ya, un huevo a la chinchana. La chinchana, la chinchana. ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, la yema completita. ¿Está bien o no? Está prendido, no, ya. Está caliente, prendido. Señoras y señores, va a freír un huevo en estos momentos. Angel se llega a la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! Sin cáscara, Angie. Sin cáscara. Se fue corriendo. Y ahí se quemó. La sal, y la sal, y la sal. ¿Pero quema? ¿Cómo que quema? Tiene que quemar, pues, hija. No puede correr. Mira cómo echa la sal, ¿eh? ¡Dios mío, qué horrible! No, no puede ir haciendo un huevo. Se quema, se quema. Sácalo, sácalo. ¿No, sacarlo? Sácalo, tienes que sacarlo. Oye, en defensa de Angie, voy a decir que no es tan fácil que el huevito así te salga perfecto, ¿ah? No es fácil. Yo te apoyo, Angie. Mira la yema, mira. Y está intacta. Está enterita. Si lo sacas entero, nos morimos. A ver, dice así. ¡Va! Señoras y señores, en exclusiva, no puede sacar el huevo de la sartén. Ahí está, la está sacando, Carlos. Álame de sí, de modo de esas cosas. No, 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 no. ¿Qué culpa tiene el huevo, Carlota? No le hagan ese daño. Se está quemando. Ya, 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 ya. Ahí está. ¡Hola! ¡Eh, bravo! Intacto, ahí intacto. A ver, mafo, mafo. Con yema. Muy bien, está muy bonito el huevo, Angie, pero nuevamente tengo más denuncias. ¿Más? ¿Más? Mira, mira las amigas que tienes, ¿ah? Ojo, tú apuntas nomás, pero te voy a salvar un ratitito. Sí, no la denuncio tanto. ¿Por qué? ¿Sabes qué ha pasado, Ale? ¿Qué ha pasado? Estamos enlazados con Eric Zabater, señoras y señores. Bienvenido, Zabater. Bienvenido. Hola, yo. Hola, yo. Hola, yo. Eric. Bueno, ya casi celebrando el Día de las Madres también. Aquí me encuentro en Sojo Color de San Luis. Y bueno, celebrando hoy día el millón de fans que tenemos. Así que a todas las mamitas que se necesitan para acá hacer su cambio de look. Te felicito, compadre, pero quiero comentarte algo porque hay una noticia que dice que Michelle Zoyfer aún sigue pensando en disque sin huevo late. Mírala y conversamos. No escuché, no. Escúchala. Listo, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. El encuentro de los bombones sigue siendo motivo de comentario. Y Michelle Zoyfer y Eric Zabater se volvieron a ver las caras en Estos Guerra. Y el dominicano no dejó de insinuar que la leona aún guarda sentimientos hacia él. ¿Será cierto que aún le mueve el piso? Dicen que Eric todavía te mueve el piso. ¿Es verdad eso? No. Nada que ver. Eric además aprovechó la situación para mandarle a su chiquita a Kevin Blow. ¿Cómo habrá tomado el amiguito de Michelle estas provocaciones? ¿Generó algún tipo de molestia en su relación? ¿Y anda con mi anillo? Te respeto, cara. No, 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 definitivamente. Yo pensaba que lo había vendido el anillo para poder comprar el otro anillo. Porque yo no creo que sea saludada a él. No, no tiene bolsillo para eso. No, no tiene bolsillo para eso. No, no tiene bolsillo para eso. No, no tiene por qué molestarse ni nada. Al contrario, él está muy bien conmigo. De hecho, porque Eric dijo que el anillo no le alcanzaba a él para regalar. Son cosas que él habla, pero no importa. Bueno, y la respuesta de Michelle con respecto al anillo, ¿sabes qué, Ale? Te cuento, es que ella no se lo puede sacar porque lo tiene atracado al pie. Tú me le quedó. No porque te recuerda, sino porque no se lo puede sacar. ¿Tú qué dices, hijo? Mira, ante que todo, agradecer también a Soho Color. Nos encontramos aquí, recordando que ya tenemos un millón de fans en las redes sociales. Así que, invitar a todas las mamitas que se den cita este fin de semana a hacer su cambio de luz. Listo, ahora respondiendo lo del anillo. ¿Qué pasó? Dos anillos. Y cuando comenzó a hablarse del tema de la moto, la veja aquella, yo le decía, oye, pero no entiendo. Entonces, todas las prendas que le... O sea, se las quitó todas, hasta el anillo. Todo lo habría botado. Y recientemente, después como que me había comenzado a hablar, me pareció raro que ese día, conciencialmente, que llegué de sorpresa... Justo los dos. Me encuentro que tiene mi anillo. ¿Tú crees entonces que Michelle... Sí, mi anillo no, el anillo que yo le había regalado. Pero ¿tú crees entonces que Michelle Seifert, la verdad, como macho, te sigue pensando? ¿No te ha olvidado? Definitivamente. ¡María, no! Definitivamente has dicho... Claro que sí, mira, yo te puedo decir algo. De la noche a la mañana no vas a dejar de querer a alguien y menos cómo se terminaron las cosas. No, de la noche a la mañana, pero ya ha pasado bastante tiempo y ella creo, ya sabemos, o es obvio que está iniciando algo con Kevin Blow, ¿no? Claro, eso es lo que dice usted y lo que dice la prensa y lo que da entrever ella. Pero ¿por qué si le hago una pregunta formal, en vivo, para que dejaran de entrever? ¿Qué haces con dos anillos y no quiso responder? Bueno, yo creo, Eric, que finalmente ella no tiene por qué responderte. ¡Obvio! Ustedes han terminado hace mucho tiempo y ella no tiene por qué responderte cosas personales. Pero eso lo dices tú. Eso dice tú. Si una persona... ¡Señor Sabater! Discúlpame, si ella me habla y me habla por WhatsApp... ¡Escribe! ...o trate de comunicarse conmigo... ¡Ah, te escribe! ...y yo noto que ella no tal vez... ¡Ay, bobo! ...es algo que a mí no me gustaría si yo tengo una pareja... ¡Ay, bobo! Pero ella se ha negado eso, perdón. Por eso fue yo le dije, no entiendo si es tu saliente, si es tu chofer... ¡Pero es tu chofer! Si es tu vocalista... Pero, Eric, un ratito, ella ha negado que se comunica contigo. Ella ha negado que te haya... ¿Negado? ...que es una broma tuya, dice. Ella no lo negó para nada. No lo negó. No lo negó. ¿No? ¿No lo negó? Y no solamente eso. Yo no voy a resaltar esto. No es que ella me esté buscando con una intención. ¿Sí, no? Simplemente que yo estaba en una situación medio enfermo... Ah, ¿y ella se preocupó? Y ella se preocupó y comenzó a orarme. Yo le dije, mira, gracias por preocuparte, pero creo que eso no le agradaría si tú estás saliendo con alguien. ¡Qué gran corazón se preocupó! Oye, Eric, yo también estoy aquí, quiero hablar contigo. Rondón, y aprovechar eso, porque para mí es muy importante mandarle un beso enorme a Katy, que la considero mi mamá. Ya estamos... A tu ex suegra. Porque ella sí se preocupó por mí, por el tema de mi salud y cómo me encontraba. Y gracias a Dios estoy todo bien. Bueno, quiero hacerte una preguntita. Eric, ¿cómo estás, papito lindo? Tú ya sabes quién soy yo. Me conoces porque tú y yo hemos salido muchas veces. Hoy día te veo muy canchero, muy seguro. ¿Yo canchero? No, para nada. ¡Sí! De vez en cuando. Hoy día, ¿sí o no? Rapidito. ¿Te crees más churro que Kevin Blok o no? ¿Sí o no? No, 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 para nada. Yo creo que para los gustos de los colores. ¿Sientes que Michelle te extraña? ¿Sientes que Michelle te extraña rápido, sí o no? Sí. Siento que Michelle... Sí, sí. ¡Sí! ¿Volverías con Michelle Zoyfer si vamos a suponer que Michelle te dé la oportunidad? ¿Sí o no? ¿Era una oportunidad? No, no, para nada, porque no me tiene que dar una oportunidad. Yo creo que si ella está saliendo con otra persona... No importa, pero ¿sientes que tú estás facturando por el nombre de Michelle? ¡No! ¡Pregunta! No, yo lo que más estoy haciendo es respondiendo a algo que me relaciona a una relación de dos años y medio y que aparece una tercera persona que ese sí no tiene nada que ver. ¿Sí o no? Y te lo vienes metiendo todas las vueltas. ¿Sí o no? Quiero que me respondas rapidito. ¿Es verdad o es mentira que los mejores besos de tu vida ha sido el de Michelle Zoyfer? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Repite, 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 repite. ¿Es verdad o mentira, sí o no nomás esa, que el mejor beso de tu vida ha sido el que te dio Michelle Zoyfer? ¿El de mi vida? Sí, el de tu vida. ¿Sí o no? Sí, uno de los más interesantes. No, sí o no, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, señor. Sí o no, los dominicanos siempre dicen la verdad. Mira, te voy a decir la verdad, sí, en su momento, en el pasado. Sí, señor, lo dijo el Iguilabaté. No lo puedo creer. Claro, porque yo estaba enamorado en ese tiempo, pues. El mejor beso de su vida, señor. El mejor beso de su vida. Michelle Zoyfer. Oye, ¿qué se puede pasar? ¿Tuvimos en el presente? Todavía no me he muerto, falta mucha vida, tengo 28. Seguimos rapidito, ¿sí o no? Que ha llorado más de tres veces por Michelle Zoyfer en tu cama, solito, sin que nadie te pudiera dar un abrazo. Sí, por impotencia, tal vez, en algún momento. Puedo creer, mi hijito. Pero no porque se fue y me dejó. No, no, olvídate de eso. ¿Sí o no? Rapidito. Michelle Zoyfer es la novia más bella y preciosa que has tenido en toda tu vida. ¿Sí o no? Yo no puedo hablar de mi pasado. ¿Sí o no? No, 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 no. Ya no es mi novia. ¿Sí o no? Ya no, ya fue, ya. No, pero ¿sí o no fue? No, no, porque ya no es, pues. No, sí en el pasado fue o no. Ah, porque ya no es. En su momento, cuando yo tenía mi relación, para mí era la mujer más preciosa. Ahí está, sí, entonces. Porque era la mujer con la que yo he estado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Que estás arrepentido en estos momentos de no estar con Michelle Zoyfer? ¿Cómo? No, 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 claro que no estoy arrepentido. No estás arrepentido. Muy bien, hijito. Fueron las preguntas de la Carlota del sí o no. Oye, yo tengo, Carlotita, yo quiero hacerle una preguntita porque a mí algo no me ha quedado muy claro. Yo entendía hace un tiempo que ellos ya no hablaban, ya no se comunicaban, pero ahora Eric dice que Michelle lo ha llamado, le ha escrito porque ha estado enfermo. Entonces yo lo que quiero entender es, ¿reciente ha escrito ahora que has estado enfermito? ¿O ya venían hablando? No, desde antes sí ya me había hablado. Por algún tema en específico, según para aconsejarme algo. Un asesor espiritual. O para, no sé, cuestionarme algo. Oye, Eric, pero te voy a decir una cosa. Kevin Blum salió, señor, porque también tiene voz y voto en esta historia. Y él, el firme, también tiene ganas de responder. No te tiene miedo. Ha dicho yo también. Yo también tengo cosas que decir. Ahí está. Ahí está. Vamos a verlo y luego me contesto. La rivalidad entre Eric Sabater y Kevin Blum parece de nunca acabar. En su visita al set de su exguerra, el recordado bombón no tardó en mencionar al amigo cercano de Michelle Soifer, que le lanzó varios darts. Como toma Kevin los comentarios del dominicano. Realmente, para hacer todo esto, a mí no me molesta. Que él venga, que hablen. Ese es su problema de ellos. A mí lo que no me gusta es que me metan o que me mencionen. Porque Eric Sabater es un doble cara. En ocasiones, delante mío, él ha llamado a Michelle y le ha dicho, dile a Kevin que no me mencione, que yo no quiero problemas. Pero cuando tiene una cámara, me menciona. ¿Te pareció anecdótico que Michelle tenga un manillo de él y uno tuyo? Dice que tú no se lo regalaste porque no te alcanza, no te da el bolsillo. Pero que él puede decir lo que él quiera. Él puede decir lo que él quiera. Ahora, yo creo que tú le entrevistas a Michelle. Y si es verdad que el que ella tiene se lo dio a él, dile que se lo quita a los dos y pésalo. ¿Cuál pesa más? Si el que yo le dio, el que le dio a ella. Dios. Es simple. O sea, si tú vas a regalar una vaina, regáralo bien. Ese anillo que ella tiene, bueno, ella lo tiene ahí porque realmente es oro. Pero, ¿cuánto pesará eso? ¿Un gramo? El que ya tiene pesa como cinco. Va a que ver quién es mamicio. Erick Pecodi, infidente, que reveló que sigue en comunicación con Michelle, le incomodará a Kevin que los ex sigan en contacto. Yo lo que vi en él la última vez es de lealtad. Porque tengo entendido que Michelle se enteró de alguna cosa que iba a pasar con él y ella le advirtió y él vino a jactarse aquí diciendo que a él le escriben, que todavía lo buscan. Marca su territorio y defiende los buenos momentos que vive junto a Michelle. Kevin le recuerda al bombón, quien es el presente de la Leona histórica. El día a día de Michelle lo vivo yo. ¿Entiende? ¿Qué podemos decir de él? Que fue su entrenador. Ya su entrenador, ya hay más entrenadores. ¿Entiende? La vida de Michelle continúa. Y lamentablemente, ¿qué vamos a hacer con él y Zabate? Que siga viniendo a hacerse el chistoso. A mí, si él cree que me da gracia, a mí, yo le respondo para que sepa lo que pienso. Pero que él crea que a mí me importa, no. Pero que no, está vinco. Hay cosas más importantes que hacer en esta vida. Hay que renegar. Ay, 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 ay. Si no lo escuchaste, te dijo doble cara y chistosito. Si le vas a responder, por favor, te lo voy a repetir. Primero. Así como locutor, doble cara y chistosito. Y hoy estamos celebrando el millón de fans que tenemos. Genial. Y seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas bien chéveres. Y nada, agradecer a Sojo Color porque siempre tiene los mejores cambios de look. Tiene los mejores estilistas. Así que las mejores promociones a todas las mamitas que se den cita este fin de semana. Listo, pausa. Ahora, pausa. Te voy a decir algo, papita. A Kevin Blow, prepara tu artillería porque le vas a responder ahorita. Porque te voy a presentar a chicas lindas, mi querido Eric. Y está la animadora de la previa, la gran Angie Arizaga. Angie Arizaga, además una chica trabajadora empresaria. Young Hits. Seguimos con la colección de Young Hits by Angie Arizaga. Tenemos a los modelos aquí con la colección de otoño que se está viniendo. Tenemos los jeans boyfriends, un jean más sueltito, más relajado. Y también estamos sacando la nueva línea de blusas. De blusas en jean también. No se pueden olvidar que tienen que ir a la galería El Paraíso en Gamarra, sexto piso. Y también estamos en la galería El Encanto. Qué cómodos se ven los jeans. No, no sabes, el material es muy bueno. Aparte que también son levantapombe, si te das cuenta. O sea, ¿qué mujer no quiere que te ciña bien así la parte de terriere? De terriere, como se dice, ¿no? Ahí está. Como te digo, a la cintura para mí son mis favoritos. Oye, y ese es como chaleco. Te tapas los rollitos, también el jean blanco. Imagínate un jean así, con tajos, divino. Y con zapatillas, también es, no sabes cómo te queda el look, súper casual. Exactamente. Hay opciones en colores, hay tallas. Hay de todo, jeans rasgados, los bobos, los pitillos. Hay de todo, no se pueden perder esto. Estamos de oferta el día sábado por el Día de la Madre en la galería El Paraíso, sexto piso de la marca Young Hits by Angie Arizano. Young Hits, ya saben, tienen ofertas, chicas lindas. Muchas gracias. Pero ¿saben quién tiene que cerrar el desfile? ¿Quién? Por supuesto, Angiecita no se queda atrás. Ella tiene que lucirse y brillar como siempre lo hace. Adelante Angie. A por Dios, sí que es cultural, única, animadora, empresaria, modelo Angie Arizano. ¡Bien! En el canal también hace luces, sonido, todo hace. Yo chamé para todo. Linda Angie, nuevamente invítanos a la previa, por favor, Juan Carlos, te mandamos un beso. No se pueden perder la previa, este domingo a las 7 y media de la noche, un especial por el Día de la Madre. Obvio. Un musical, no saben, divino, así que no se lo pueden perder. Un beso enorme, domingo a la previa, 7 y media. Ya lo saben, gracias Angie Arizano. Vamos con Ricardo. Ay, 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 Ale, Eric Sabater está nuevamente conectado. Ahora sí, tus visibles. Ahora sí, tus cañones. Chistosito y doble cara, te dijo Kevin Blow. De doble cara, no me puede decir nada porque yo sigo la persona más directa. En cualquier lugar, y ustedes lo saben, porque ustedes lo saben que en vivo como yo me puse. A la hora que quieran. Yo no barajo problemas. Ya. Y yo te digo las cosas en la cara. Y yo lo he dicho siempre, es un aprovechado. Aprovechado. Un convenido. Convenido. Y una persona que ni siquiera sabe lo que pinta. ¿Y sientes que él está facturando ahorita gracias a Michelle? ¿Soy usted? ¿Qué va a facturar? Ni siquiera facturar, porque ni siquiera lo contratan para nada, porque no vende. Ya, Eric, pero entonces, ¿y tú? ¿Y tú? Porque tú estás... No, 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 discúlpame. Yo sigo trabajando desde... O sea, casi los cuatro años que yo tengo acá, trabajo siempre. Y gracias a Dios no necesito de nadie para poder reflejar. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo te digo, y no como uno pensa, Eric. Ahora, te voy a decir algo. Te pregunto, ¿qué pinta él? ¿Qué pinta él? Que lo estén relacionando con Michelle. Es cantante. Que lo relacionaron según una infidelidad que me hizo a mí. Por eso yo respondo. Ya, totalmente de acuerdo. Tú respondes. Pero también si uno continúa y continúa respondiendo, y evidentemente se para delante de un banner, entonces lo que todo el mundo te va a decir es, claro, estás facturando a cosas de Michelle Soifer, porque estás hablando de Michelle Soifer y estás hablando de Kevin Crow. Bueno, pero Michelle Soifer trabaja ya en un programa de televisión. Discúlpame, el programa también está haciendo rating conmigo. Todo el mundo se supone que estamos trabajando. Discúlpame, yo estoy acá y a mí me están... Yo no soy el que hago las preguntas. Ustedes la están haciendo. Bueno, por eso te voy a preguntar, Eric Sabater. Y yo vengo simplemente aquí con un humilde servidor. Ya puede ver. Vengo con una imagen de su ojo color. Y nada, invitar a todo el mundo que venga acá, a todas las mamitas. Eric, volverías, y dímelo puntualmente, ¿ah? ¿Volverías a Esto es guerra si te lo proponen, sí o no? ¿Están cansados de proponérmelo? ¿Cansados? ¿Por qué no aceptas? ¿Cómo quieres que te lo explique? Te lo he dicho. Cada vez que me pararon, incluso lo dijeron en vivo. Tengo las puertas abiertas. ¿Ya, por qué no vuelves? ¿Porque le tiene miedo a Michelle? ¿O por qué no quiere volver? ¿Miedo por qué? No sé, dímelo. Si la que me tiene miedo es ella, que salió corriendo el otro día. ¿Te tiene miedo ella? Pero de repente, yo pienso, de repente, de repente, Eric no quiere volver. No necesariamente, yo no sé si él piensa que Michelle le tiene miedo, sino porque de repente se está dando cuenta que no es lo mejor que él vuelva, porque de repente es provocarla. ¿O realmente piensas que Michelle te tiene miedo? No, él ha dicho que Michelle le tiene miedo. Lo voy a decir así, lo dije en su momento, lo he dicho en varios programas, y se lo dije a Michelle también en vivo. Yo no voy a regresar por el momento, porque yo creo que cuando, en el momento que me estaban ofreciendo y hasta el día de hoy, creo que no es el momento, porque todavía está fresco. Y yo sé que ella se va a sentir muy incómoda y va a ser algo muy fuerte para ella. ¿Por qué te tendría miedo, Michelle? ¿Acaso tú le sabes algo? Porque se tiene que Michelle no le... No, no, no. ¿Por qué te tendría miedo, Michelle? Tienen que saber de Michelle, lo están sabiendo por ustedes, no por mí. Ya, ¿pero por qué te tendría miedo, Michelle, de que vuelvas a esto de guerra? Tal vez porque siente algo por mí. ¡Ah! Por eso. Tal vez porque se siente incómoda, que está saliendo con un pat, con una persona. ¿Y qué podría sentir por ti? ¿Cómo? ¿Qué podría sentir por ti? Nostalgia, todavía un poquito de amor, atracción. Sí, 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 ella lo ha dicho en Pocahiena que yo sí he sido el hombre de su vida con el que ella se quiere casar con su hija. Y usa su anillo. O sea, que tú crees... O sea, que tú crees que eso de la noche a la mañana deja de pasar. Yo no estoy diciendo que vamos a regresar, simplemente de que de la noche a la mañana no va a desaparecer eso. ¿Y tú qué sientes? Sí, claro. ¿Y tú sientes lo mismo de repente? Yo tengo un... Mira, yo te voy a decir algo. Yo tuve un respeto muy bonito por mi relación hasta el momento que se metió una tercera persona a opinar, a hablar y a andar como trabajador, como saliente, como regalador de a niños, como chofer o lo que sea. ¿Chofer? Que era mi amigo, considerado casi mi hermano. Ya. Y creo que es hermano ya. Ahora, cuando tengo una pregunta. Cuando él, cuando él, mi querido Eric, cuando ella no te acepta públicamente y se lo confrontas en la cara y le preguntas, di pues que Kevin Blow es tu pareja. ¿Por qué crees que no lo acepta todavía públicamente? No, 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 no. No es que ella no lo aceptó. Es que no quiso responder porque no sabía qué decir. ¿Porque todavía siente algo por ti? No sé, porque no tiene nada que perder. Si ella está saliendo con alguien puede decir, oh, estoy saliendo con Fernando de tal. Oye, Eric, pero... O está facturando con eso. Pero, ¿sabes qué creo yo? Que de repente Eric piensa, ¿no? Como él lo acaba de decir, que claro, que Michelle todavía siente algo por él. Porque él mismo lo está diciendo, los sentimientos no se van así nomás. Entonces, uno normalmente asume esas cosas y las siente porque uno también se siente así. O no, Eric, tú no te sientes así, también no sientes todavía que se te mueve un poquito el piso cuando ves a Michelle. Es que en realidad, como te digo, yo puedo ver una foto de Michelle, puedo ver, por ejemplo, esto es guerra. Y me parece graciosa, me parece una persona divertida, me parece alguien con la que yo compartí muchas cosas lindas. Y sí siento cosas lindas. Le extrañas. Pero no significa en que las relaciones se tienen que retomar ni que sentamos los mismos. O sea que todavía le extrañas. ¿Cómo? Todavía le extrañas de cuando en cuando. Tal vez algunas cosas. Algunas cosas. Bueno, Eric, tenemos un consejo para ti, no te vayas todavía. A ti que te gusta vestir bien, que te gusta estar bien plantado. Sí, creo que tu ropa necesita un detalle y tengo un secreto para ti que Maju te lo va a contar. Ay, sí. Estoy a tu lado y quiero hablar contigo. Sabater. Sabater, ¿estás por ahí? Estoy acá. Creo que se fue. Ahí está. Ahí está. Mira, y definitivamente otra vez agradecer a Soho Color y ya cumplimos hoy, hoy cumplimos un millón de fans en las redes sociales. Vamos a estar soltando también unos videítos de mi trayectoria a lo que fue Nueva York y muchas cosas bien chéveres. Perfecto. Así que invitar a todas las mamitas que se den cita este fin de semana a que se su cambio de look. Se atienda súper lindo aquí en Soho Color. Perfecto. A partir de ahora somos un millón tres. Ah, mira, mira, Carlota, quiero decir algo. Papito lindo. Especialmente. Pero antes de que tú me sigas algo a mí, te tengo que decir algo importante. No, pero para mí es importante también lo que voy a decir. A ver, a ver, a ver, a ver, lánzate. Quiero dirigirme a todas las madres lindas, pero en especial a Katy. Katy, que yo voy a ser su único yerno, el único permitido y que es una excelente madre y que la quiero muchísimo. Tal vez no esté, no podemos relacionarnos mucho, pero la adoro y es una madre espectacular. Ha creado una familia, unos hijos súper buenos. Lamentablemente muchas cosas no salen como lo quiere, pero le mando un beso enorme. Y a mi madre querida, Nora Sabater, te adoro mi reina, mi luz, todo, mi confidente, mi amiga, la persona que dio la vida por mí. Oye, pero Erick, tú eres bien provocadora. ¿Cómo le vas a mandar saludos a la señora Katy? Porque que es mi blog, no te va a poder estar jamás. Yo soy su único. Pero ella ya no es tu suegra. Pero es que ella ya no es tu suegra. Oye, yo te voy a contar una cosita. La voy a traer aquí a su color. Yo la voy a traer. Mira, te voy a contar una cosita, Erick. Yo le he visto, yo le he visto a Katy, yo le he visto a Katy, te lo juro, somos amigas. ¿Y qué pasó? Yo le he visto, por ejemplo, la semana pasada preparándole un rico ceviche. ¿A qué pin blog? No, ceviche, ¿a qué pin blog? Yo le he visto, hija. Y al día siguiente le preparó un arroz con pollo. También, no creo. Yo le he visto. A ti te preparaba algo en sorpresa. A ti te preparaba, te cocinaba Katy, te preparaba cositas a ti. Claro que sí, Katy hacía un cerdo al horno. Cerdo al horno. Hacía unas papas de aguacaina, un arroz con pollo. A mí me encantaba, un pollo. O sea, en realidad ella me encantaba, lo comentaba. Katy no cocina mucho, solamente le cocina a las personas que ella quiere y adora. Entonces a Kevin lo debe adorar. Los que no quieren van a tener que cocinar ellos. Oye, pero a Kevin la semana pasada también lo vi cuando le hizo su carapulcra. Él no lo cree. ¿Por qué le miente? Sí. No, no. Bueno, señores. No, para nada. Les voy a decir algo, les voy a decir algo. A ver, cuéntanos. ¿Saben quién le cantó sus verdades? A Michelle. Cara a cara. No digas acá, no digas acá ahorita. Mejor míralo y te digo. Rosángela. No, 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 no. No, no, no. Estás loco. No dijo eso. ¿Qué dijo? Y Rosángela y mucho menos Michelle se quedan calladas ante un ataque. Así inició su duelo de hip hop. El tonto, el tonto, el tonto. Oye, ya canta. Un, dos, tres. Quiere que te obedezcan todo lo que propones Y que siempre sigan todas tus condiciones Como en el Grand Show Aquí nadie te menciona Por eso no quieres ni que mencionen a tu ex ¡Oh! ¡El ex! ¡No! ¡A tu ex! ¡No, no! ¡Correazo! ¡Correazo! ¿Qué correazo? ¿Qué hablas? No, nadie ha metido el correazo acá Correazo Correazo No, nadie ha metido el correazo Rosángela sabe cómo incomodar a la leona histórica Creo que tú tienes un amor clandestino Que solo lo expresas en los camerinos No sé por qué a tu chico los sigues negando Si Angie ya contó que los vio chapando ¿Qué? Angie los vio chapando Angie se equivocó Angie se equivocó Angie que echadora Angie que echadora Uy, no, y todavía Chapando ¿Por qué los niegas? No Chapando Angie eche andía La guerrera se recordó a la chica selfie Que su equipo no está muy contento con ella Un, dos, tres Quien te diga bailarina Seguro está loco Porque te falta ritmo Y tampoco tienes a oco Se computa bailarina Pero cómo se mueve Y por ser tan botada Ni tu equipo te quiere No No te quiere No te quiere Sí, cóblate No sean así con Rosángela No te quiere Tengo cobrita Tengo cobrita Tengo cobrita Rosángela continuó con los golpes bajos Extrañas a Sabater Termina diciendo Rosángela Espinosa Pero yo no entiendo por qué Michelle siempre hace la del Chavo del Ocho ¿Cuál es la del Chavo del Ocho? ¿Cuál es la del Chavo del Ocho? No sabe dónde meter la cara Porque de repente sientes tus cositas Así como tú sientes tus cositas Ya que tú has visto el allí No, claro, mira Yo no quiero que se vea como que Yo estoy aprovechándome de nada Simplemente de que si ella da a entender Que está saliendo con una persona Y esa persona también quiere hacerme ver a mí Como que soy el pasado Que soy nada Está muy mal Porque yo formé parte de un momento muy bonito Con Michelle Y yo la quiero muchísimo Y si la relación no va Igual tiene una amistad conmigo Listo, Sabater, escucha No te vayas porque todavía hay más preguntitas para ti No te vas a salvar el día de hoy Porque tenemos que hablar hasta de Los Anillos Así es Pero antes Cray Peña tiene una mención Espera un ratito A todas las chicas de Sabater Cray Peña nos acompaña hasta el final del programa Gracias Cray La invitación por favor Gracias Bueno, como dice Eric Quiero invitarlos a todos a que vayan a Sojo Color Donde están los mejores estilistas Y las mejores promociones Y ya saben que si quieren llevar a su mamita Este domingo Vayan a Sojo Color Y también felicitar a Sojo Color Por su millón de seguidores Muchas gracias También hay que creer a las mamitas este domingo Gracias Cray Peña Nos vamos a un corte Y regresamos con la última parte del programa Ya volvemos Estamos de regreso Y por el Día de la Madre Miren esa linda portada de la revista Ellos y Ellas Johanna San Miguel Junto a su hijo Paulo Que lo presenta por primera vez 14 años en este Día de la Madre La actriz sale al frente del brazo de su hijo Paulo Su razón de ser Y anuncia también su regreso a la pantalla chica En BBQ Todo por la fama Qué lindo Y hoy en De Vuelta al Barrio Aparecerá un personaje Que va a cambiar todo No se lo pueden hacer En serio Buenas noches De Vuelta al Barrio No se lo pierdan Primero 10 para las 7 Esto es guerra Y luego De Vuelta al Barrio La nueva superproducción De América Televisión Que de verdad Está buenísima Buenísima Que tengan un super jueves Nos vemos mañana Chao Cuídense Es foca de todo Chao Y ahora